¡Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago! Mi nombre es Joana y hoy les quiero compartir un lindo cuento sobre personajes que nos van a sorprender en cada una de sus páginas. Vamos a ver. Se llama Un sapo enamorado. El texto es la versión libre a cargo de Mercedes Rodríguez. ¡Oh, soy un sapo muy Don Juan! Y salgo de mi laguna a contarles mis secretos a la luna. Y es que ando enamorado de una chica macanuda, la bellísima Tortuga. Ella tiene por amiga a una oruga decidida a ser bella mariposa y muy chismosa. Y yo a veces me disfrazo de dragón porque quiero sorprender su corazón con una flor. Y así nos despedimos del cocodrilo, del dragón, de la oruga, la tortuga y nuestro sapo enamorado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Adiós!